Hola a todos, Javier una vez más vapeando sabores y hoy hoy un líquido mexicano, un líquido con una marca ya posicionada en el mercado y que empiezo a considerar como un clásico del vapeo este líquido inspirado en un personaje del medio oeste un personaje que en vida llevó el nombre de William H. Bonny de Nueva York nació en 1859 y murió en 1881 este hombre famoso pistolero del medio oeste famoso pistolero que en su haber tiene 21 muertes y que bueno, solo 9 de ellas realmente fueron comprobadas él participó en una guerra, en la guerra de Lincoln como pistolero y a partir de ahí se vuelve un forajido de la justicia y entonces bueno, pues lo empiezan a corretear y él decide armar una banda, no una banda de música sino una banda de pistoleros, de rustlers que en castellano quiere decir los cuatreros y bueno, pues haciendo fechorías en el medio oeste esta banda cobra cierta importancia histórica y él sobre todo se vuelve una figura pública muy, muy, muy acreditada en esta cuestión del medio oeste un día o más bien una noche en su casa sale a darle de comer a los animales en el corral y es sorprendido por un sheriff de nombre Garrett y le coloca una escopeta al nivel del estómago y lo hace caminar algunos metros para que su familia no viera el momento de su muerte etcétera, etcétera y de pronto este personaje, William trata de defenderse con un cuchillo que traía en la mano y le disparan, le abren fuego y muere porque le destrozan prácticamente los intestinos estoy hablando del señor Billy the Kid Billy the Kid hoy nos presenta este liquidito Bullwing Bullwing nos presenta a Billy the Kid vamos a probarlo, ya está cargado aquí en el ato un sabor, un sabor rico un sabor que si te gustan los sabores secos es tu sabor, es un sabor que no te debes de perder es un sabor muy recomendable un tabaco, un tabaco obscuro, un tabaco tostado un tabaco, como dirían mis amigos los españoles currado, ¿no? un sabor complejo sin ser un sabor demasiado fuerte a tabaco sin un sabor rico, complejo pero sin llegar a ser cenizo o sin llegar a ser un tabaco demasiado cargado no, es un tabaco robusto, tostado pero en ese tono, ¿no? en el justo medio antes de que tome tonos verdaderamente más fuertes o matices más, más fuertes acompañado de avellanas avellanado en la parte, en la segunda nota que le agrega ese ligero dulzor de las avellanas como un fruto seco y hacen de este una combinación muy, muy interesante muy rico avellanas y tabaco tostado muy, muy bueno Billy the Kid Billy the Kid, este cuatrero de Bullwing muy, muy rico muy recomendable saludos a mi amigo Ludwing muy, muy rico sabor la verdad es que vale, vale mucho la pena 100% recomendable si eres de estos sabores secos y si te agradan realmente te animo a que lo pruebes vale y vale mucho la pena y bueno pasando a otro orden de ideas pues agradecerles sus preferencias estamos aquí para servirles les agradezco todos sus comentarios cada día hay más comentarios en el canal eso me agrada trato de contestar todos a excepción de los que son pues alguna cosa que no me agrada pero finalmente tratamos de platicar con ustedes el mayor tiempo posible saludos a mis amigos vapeadores en la red saludos a mis amigos en Costa Rica que nos ven por allá y bueno pues agradecerles su preferencia saludos a mis amigos vapeadores en Querétaro ellos nunca pueden faltar y bueno siempre recordarles como siempre que vapear es una mejor opción saludos a mis amigos saludos a mis amigos saludos a mis amigos saludos a mis amigos